Miles de personas rieron, bailaron y sobre todo se llenaron de un buen mensaje en la tercera edición del Jesus Cry. Todo el talento de Little Viejo, Trazo y Proyecto GTG se desplegó en un escenario en el que no faltaron las luces, los challenges, el beatbox, pero sobre todo un mensaje positivo. Los niños y jóvenes asistentes vivieron un espectáculo único donde la historia de Jesús destacó e inspiró a pequeños y grandes. Los tres youtubers agradecieron a sus fans y prometieron que seguirán trabajando para darles más y mejores sorpresas en el futuro. Este es un informe de laprensagráfica.com